El Santo Evangelio hoy 10 de diciembre de 2017. Segundo Domingo de Audiento 10 de diciembre de 2017. Santo Evangelio según San Marcos 1,18. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el bautista en el desierto, Proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, Y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, Y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo. Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, Y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, Pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Amén.